En las notas, el ex consejero jurídico de la presidencia de la república, Julio Scherer, retiró la denuncia que había presentado el pasado 22 de abril en contra del titular de la Fiscalía General de la República, el fiscal Alejandro Hertz Manero. Recordemos que él le señaló por los supuestos delitos de tráfico de influencias, coalición de servidores públicos y asociación delictuosa. De acuerdo con información que recupera el diario Reforma, fuentes federales habrían confirmado que a través de sus representantes legales, Scherer manifestó por escrito que ya no es de su interés continuar con este proceso penal. Cabe recordar que en la denuncia, el ex consejero jurídico también incluyó a cuatro funcionarias y funcionarios más de la Fiscalía. Le señaló, y le leo textual sus palabras, de utilizar su poder y sus cargos para convertir a la FGR en un aparato público, dice Scherer, que únicamente ha funcionado para ejecutar venganzas personales. En otro giro a la información, una jueza federal programó para los próximos...